¡Suscríbete! Elimina bien su rival, la puede tocar para las... Y el guaje está... Y va el Palermo que lo quiere ganar, y va el Palermo que lo quiere ganar, la tiene Báquez, Báquez, la pone profunda, le queda Báquez... Ahí está el mudo, Báquez se mete el área, falta, 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 sí señor... Tiro libre para el Palermo, amarilla para Ranocchia, que ha hecho un partido... Micole, Franco Vázquez, va Vázquez, va Vázquez, Vázquez, cayó Vázquez, afuera del área, tiro libre, muy peligroso... Franco Vázquez de cabeza, le va tocando hacia adelante, venía la pelota para Ilyich, le queda Franco Vázquez... Micole, Franco Vázquez la tiene, la juega para... Enganche, 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 y tapó el arquero... Vázquez... Ahí está el picante para el mudo, para el picante, para el mudo, lo pone, lo pone, lo pone, lo pone... ¡Gol! ¡Gol! Un exquisito jugador del fútbol, vaya que debe haber soñado un partido, por lo menos con este arranque Vázquez... Grandes ligas, al delantero, Matías Suárez... Franco Vázquez para Andorá, Franco Vázquez acomodándose... ¡Ahí está Vázquez! ¡Gol! La fruta pegó en el tremenso... Lopa para el centro de Manzarelli, llega Sivera... ¡El rebote! ¡Se atiene el mudo Vázquez, se acomoda el mudo Vázquez! ¡Gol! Quiere buscar en el cierre el radio de Severrilla, sin embargo la pelota se la quedó arriba y lo brilla que la juega para el mudo... Se viene Vázquez, Vázquez que proloca el pase hacia Mancuello... El centro va a ser de Mancuello, sin embargo prefirió jugar otra vez con Vázquez... Vázquez que se nivela, mete el centro... ¡Vázquez! Cabo le irá, Bation... ¡Atención, se equivoca Bation! La tiene Franco Vázquez, a ver quién venta... Vázquez, el picante, está el primero, pregunto... Quiroga, avanza Quiroga... Quiroga, Vázquez... ¡Qué buena para Quiroga, lo vas a hacer! ¡Quiroga! En otro momento seguramente Marco Pérez convertía, pero... Cuando ha cerrado... La tiene Vázquez, ahí va Franco... Que la ilusionera dirigiera a un grande como independiente... Y que entendía la situación económica de Ingrid... A ver, este es el Mudo Vázquez para el picante, tiene el tercero... Manzanelli... Viene canonado, el grano por esa viene... Por el Mudo Vázquez... Por adentro, por afuera... Siempre... Tiene arriba, ahí Rodríguez... La teneta pasa por el Mudo... ¡Qué bien se le prendió de la marca! ¡Hace una carga el ritmo! ¡Se viene el grano manejado por el Mudo Vázquez! El Mudo... ¡Tiene la ilusión de este partido! Osomi... El tener tres, muy bueno número diez... ¡Hizo el Mudo con sombrero! ¡Tá por el Arga! ¡El Mudo habilitado! ¡Malmudo! Con alma de Wynn sobre el sector derecho armando juego... ¡Ya se metió el Arga, sigue el Mudo! Tres Palacio El arranque de Franco Vázquez, Vázquez, sirva que la rebote El mudo Vázquez que recupera Parodi, se viene Belgrano en réptica, la maneja Franco Vázquez Pija, grana, la pelota para Erna, solito el picante, grana para el tercero, grana Se viene Quiroga, a costa ni el mudo, el mudo es Franco, Franco le va a pegar, Vázquez Vázquez, 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 Turus, de Manzarelli para el mudo Que viene ese zurdo, Vázquez La manera que advierte la subida del mudo, Vázquez por el andar y del derecho también, Manzarelli va por allí La tiene el mudo, Manzarelli se muestra, el mudo que se liberó de la marca, el mudo que quiere sacar el rebote ¡Y gol! Peneíno, se viene Peneíno, se viene Peneíno, se viene Peneíno, está el gol, ¡el cabezazo! ¡Basque! ¡Busos por adentro! ¡Basque, se ve que ha ido! ¡Basque! La derecha, anda la marca de Camilo Soriano, dos Soriano, capó entre dos Soriano Fútbol, la pelota y lo define Básque, lo define Básque, lo define Básque, lo define Básque ¡Basque! La derecha, anda la marca de Camilo La derecha, anda la marca de Camilo